Este desenlace que se ha hecho acá en el Departamento del Atlántico, ya tenemos información de varias víctimas que se han contactado con el fiscal 11, el doctor Rodrigo de la URI, y anunciando que son víctimas por parte de esta persona, Levit Rúa. De los elementos que ha hallado la sección de análisis criminal, podemos estar hablando de todos esos elementos que he mencionado acá, que se trata de un asaltador en serie. Tenemos que reunir otros elementos tecnológicos. Este es un caso que debe llevarse al CEBAD, que es el Centro de Estudio Probatorio del Nivel Central Fiscalía General de la Nación, donde nos pueden apoyar, junto con el trabajo de medicina legal, a tratar de definir de manera contundente el perfil de esta persona. Pero todo esto que he mencionado, obviamente nos lleva a concluir que se trata de una persona que asalta en serie a las damas. Hay dos elementos muy importantes. Uno muy contundente es un tatuaje que tiene la niña, tiene en su muslo izquierdo, y eso ayudó obviamente para que la familia pudiera reconocer en parte que se trata de su familiar. Eso de manera contundente. El otro elemento fundamental es una manilla que siempre llevaba la niña puesta. La Fiscalía va a imputar los cargos más graves, entre ellos la desaparición forzada, el delito de homicidio cometido bajo circunstancias de agravación punitiva, y obviamente espalizamos los resultados de medicina legal, también para en vías de verificar si estamos frente a un probable delito sexual también. Esos delitos, la desaparición forzada y el homicidio, son las penas más altas, podría llevar hasta 60 años de prisión. Podemos encontrar, haciendo un marrido por el SPOA, que es el sistema de registro de las noticias criminales, encontramos que se reportan seis noticias criminales, entre delitos sexuales, amenazas y otras, y lesiones personales. Pero haciendo la lectura de ellas, se pueden decir de manera contundente que traen el mismo modus operandi de estas dos últimas afectaciones, la de Gabriela y la judicialización que se hizo en el día de ayer. Pero ya tenemos información de familiares y víctimas que se han acercado, en este momento tenemos unas tres, cuatro víctimas, que después del pliegue que se ha hecho con resolver este caso, se acercan a las instalaciones de la URI en el día de hoy, mañana. Lo importante de todo esto es que ya tenemos elementos, como la persona ya fue vinculada a través del interrogatorio por el caso de Gabriela, muy probablemente la imputación se podrá hacer en el día de mañana o más tardar el día lunes. Solo estamos a la espera de un parte de medicina legal. Tenemos varios modus operandi, algunas las contactas por las redes sociales y hace posible el encuentro con las víctimas, obviamente a través de engaños, haciéndose pasar por policía o diciendo que les va a dar un empleo. El otro, que es también demasiado grave, es el asalto que hace de las víctimas en la calle. Muchas de ellas con arma de fuego y a estas personas las asalta y las monta en un vehículo. Él generalmente anda en un vehículo negro, allí las lleva y las desplaza a sitios alejados de la ciudad. Entonces esos varios modus operandi. Se encontró una especie de cambuche, podemos hablar que unos árboles hacían como una especie de cueva o de cambuche y allí se encontraron elementos supremamente importantes que tienden a construir la hipótesis de que se trata de un asaltador en serie. Allí podemos encontrar botellas de agua, podemos encontrar prendas femeninas, algunos hallazgos de sangre, algunos elementos para la limpieza también que nos llevan a concluir con otros elementos de que estamos ante un depredador sexual. Tuvimos el apoyo en el día de ayer de la policía para hacer todo el barrido en este lote y finalmente obtener el hallazgo del cuerpo de Gabriela. O sea, quisiéramos que no fuera así, pero es un parte además, pues bueno, encontramos su cuerpo. Queremos que esto no suceda. Lo importante es que a través de la judicialización se ha conjurado ese riesgo latente que padecía la ciudadanía en ese sector de las jovencitas de 15, 16, 17 y 18 años.